Muy bien, muchísimas gracias. Hace rato antes de irnos a promocionales, ahí estuvo el reportaje bajo la producción de Celedonio y Pedrito de lo que fue la lucha este sábado, este sábado 4, como lo habíamos dicho, muy bonito el Palacio de los Deportes, felicidades también a los luchadores. En el mes de diciembre grabamos un promocional muy interesante en donde participamos para darle el abrazo a ustedes de Navidad, de fin de año y también la celebración de Día de Reyes. Y ahí tengo el gusto de conocer por más de 25 años de trayectoria a mi amigo Manuel Antonio Miranda Hernández, que todo el mundo sabe que le apasiona todo lo que tiene que ver con los medios, pero este fin de semana tiene una gran responsabilidad y aparte me da mucho gusto conocerlo en esa faceta. Primero que nada, amigo, buenos días, felicidades, ¿cómo estás? Paco, me está muy bien, pues muy contento, muy contento, como bien dices de la nueva encomienda y aparte de que somos vecinos. Allá, ¿no? Allá en la colonia populosa donde normalmente vivimos. Allá en nuestra tierra colorada, pueblo mágico, te desaparecen el celular, los zapatos, la cartera, ¿no? Saludos a mi raza de tierra colorada. Oye, padre, a la gente que nos está viendo, ¿qué cargo tienes ya? Bueno, pues mira, ya estoy como presidente electo de Canaco, Villahermosa, estaremos obviamente haciendo el programa de transición. Todavía sigue en funciones el actual presidente, Miguel Ángel de la Fuente, pero bueno, como ya se llevó a cabo una asamblea, pues ya me eligieron los asambleístas o todos los empresarios que cumplieron en tiempo y forma con sus cuotas. Y además, ¿tú ya tienes años trabajando ahí? Por supuesto, ya llevamos ahí cerca de, bueno, vamos a cumplir siete años ya en Canaco trabajando. Hoy me voy a saludar a mi amigo Oscar Iván. ¿Cómo estás, Oscar? Oscar Iván de los Santos, Jacinto. Te toca a ti una parte de gran responsabilidad, ser tesorero. Así es, Paco. Bueno, la confianza que me ha dado aquí Manuel y la mesa directiva, porque ellos al final de cuentas nos eligen. Y bueno, agradecerles a todos si nos están viendo, ¿no? Qué bueno, amigo. Felicidades. Un buen joven, hermano. ¿Estás jovencito? Sí, 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 sí. Bueno, me ha dado la oportunidad el contador. Ya tenemos muchos años trabajando juntos, casi seis años. Qué bueno. Oye, contador, ¿crece en la juventud entonces? Por supuesto que sí. ¿Te ha dado resultados? Claro, mira, en el despacho que yo tengo, obviamente la mayoría de los muchachos que trabajan ahí con nosotros no rebasan los treinta años. Qué bueno, amigo. Entonces, le estamos dando la oportunidad a todos los jóvenes. Evidentemente, el más grande ahí del despacho contable soy yo. Todos están jovencitos relativamente. Muy bien. Y el vicepresidente comercial llegó a los treinta y seis años y ha hecho un excelente trabajo nuestro amigo José del Carmen García Herrera. ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto, Paco. Y bueno, agradecido también con la oportunidad que nos brinda este nuevo consejo directivo para poder participar con ellos, dar lo mejor de nosotros y agradecerles aquí al contador Manuel Miranda. ¿Verdad que también dar la oportunidad, que me brinda la oportunidad de estar con el vicepresidente? Perdón, adelante, contador. Sí, quiero aclarar que evidentemente casi todos nosotros tres somos contadores, pero cada quien tiene, por ejemplo, el contador tiene su despacho contable y no nos peleamos. Ah, bueno. Cada quien tiene sus clientes, ¿no? Se dice fácil. Lo aclaro. Lo aclaro. Lo que es esta profesión del contador, ¿no? Pero es algo del cálculo. Yo también tengo dentro de los contadores a mis hijos que son jóvenes. ¿También contadores? También contadores, fiscalistas y que también ellos de alguna manera pues tienen su cartera de clientes y no nos peleamos de alguna manera. Contador José del Carmen hace rato me decía que la Canaco busca talentos, descubre talentos que no solamente resaltan aquí en el Estado, sino a nivel nacional y ¿por qué no pensar a nivel mundial? Lo hace, de hecho lo hace porque las cámaras son a nivel mundial. Miren. Sí, y tiene una fuerza contundente la Cámara de Comercio a nivel mundial. Es muy reconocida. La Cámara Árabe, por ejemplo, es muy reconocida. Y a nivel nacional, pues ni se diga. Hay oportunidades para jóvenes, para mujeres, ¿verdad? Para todos esos géneros de mujeres aquí en la Cámara de Comercio. Es una plataforma que le brinda la oportunidad al que quiera venir a trabajar a la Cámara de Comercio. Muy bien, amigo. Es un 2020 con muchos cambios, con muchos proyectos. ¿Cómo vas a recibir este año? Bueno, mira, nosotros como Canaco Villahermosa en esta nueva etapa que vamos a iniciar, lo vamos a iniciar fuertemente con el turismo. ¿A qué se refiere? Pues evidentemente vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Turismo, con la Asociación de Hoteles y Moteles y con las agencias de viajes para hacer un turismo seguro y confiable. No nada más aquí el turismo local, el ciudadano tabasqueño que quiera conocer rutas muy bonitas. ¿Hacen vital? Sí, en los municipios. Sino, pues obviamente difundirlo a nivel nacional. La Cámara de Comercio de Villahermosa, pues obviamente la ropa, la Concanaco, la Confederación. Ahí hay 256 cámaras más afiliadas. Y bueno, pues eso es un potencial muy importante en la que podemos explotar el turismo tabasqueño. Y me da gusto tenerte a ti y a parte de tu equipo de trabajo. Gracias. Hace dos semanas hice un reportaje de los productos tabasqueños y me llena de mucho orgullo que de entre casi 300, 400 productos que hace Tabasco, pueden competir a nivel internacional. Es correcto. Salsas, chocolates, tantas cosas que tenemos. Es correcto, son productos de calidad. Queso, mantequillas. Y nosotros ahí dentro de Canaco Villahermosa tenemos una parte muy bonita que estamos empezando a explotar que se llama Consume Local. Es un corredor gastronómico y de agroindustria que lo estamos llevando cada 15 días en el Parque La Choca. Pues evidentemente ahí van los expositores, los pequeños emprendedores y pequeños empresarios a vender su producto. Y qué bueno que tocas ese tema porque en otros años era cada dos veces al año y de pronto tres veces y ahora cada 15 días le das oxígeno al comercio tabasqueño. Yo creo que sí, independientemente de todo, no nos queremos ver como unos vendedores ambulantes, sino que evidentemente son emprendedores o microempresarios establecidos que cumplen con sus cuotas ante el SAT. Al final de cuentas son contribuyentes o son pequeños contribuyentes que están dado de alta y que pagan sus impuestos. Entonces esa es la parte importante en la que nosotros queremos trabajar de la mano con todos los comerciantes. Y bueno, hacerles un llamado aquí a través de Televisión Tabasqueña y agradecerles a este día, pues al programa de este día, a todo el staff que nos hayan recibido, que nos sigan abriendo las puertas. Y también invitarles a que en las actividades que tenga Ganaco Villahermosa, pues nos puedan ir a apoyar. Oye, ya va a dormir Celedonio porque me habló a las cuatro de la mañana que venías. Celedonio ya, te aprecia Celedonio. Y me dice, y cuando me comentó, igual Damián me platicó de tu cargo, me dio mucho gusto porque tú sabes que esto es una gran responsabilidad. Por supuesto. Bueno, pues Celedonio duerme tranquilo ahorita. Ya, eh. Aparte de que es nuestro productor en el programa del bocado, ¿verdad? Imagínate. Pues evidentemente le mandamos un cordial saludo y bueno, creo que vamos a hacer muchas cosas en conjunto con Televisión Tabasqueña. Qué bueno. Y bueno, y Oscar Iván tiene una gran responsabilidad. Tú vas a tener que administrar los recursos, Oscar, para que todo salga muy bien en este proceso que van a estar. Sí, así es Paco. Te repetía, bueno, el agradecimiento al contador y a la asamblea y al consejo que me eligió. Y este, pero, bueno, confío en que vamos, va a salir todo bien, ¿no? Este, contamos con una dirección que ha sabido administrar muy bien en pasados años. Y entonces yo creo que de la mano con esta persona vamos a sacar adelante el trabajo muy bien. Y bueno, el fin es que crezcamos. Que crezcamos como Cámara, que crezcan los agremiados y proyectarlo, ¿no? Sobre todo al Estado. Muy bien, gracias. Y para terminar, mi gran amigo, el contador José del Carmen, ¿qué consejo le darías a la juventud que tiene la inquietud de estudiar contaduría o de ser microempresario? Bueno, que se acerquen sobre todo si tienen ese interés de estudiar una carrera de contadores públicos, bueno, pues que sigan su proceso, se acerquen a las universidades. Que ahorita hay muchas oportunidades porque hay a distancia, puedes hacer una carrera a distancia. Y acercarse a la Cámara, que la Cámara también tiene convenios con todas las universidades donde ahí le puede enlazar. Y como te decía yo, Paco, nosotros como Cámara somos una plataforma que tenemos las puertas abiertas. Y en esta administración que va a tener el contador Manuel Miranda, pues van a estar las puertas abiertas para todas aquellas personas jóvenes que se acerquen a la Cámara de Comercio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuelito. Felicidades, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Ahora sí que somos compañeros aquí de la televisora, pero todo mi respeto y admiración. Muchas gracias. Y mucha suerte, hermanito. Gracias. Y tres contadores, pues no creo que se vaya a perder la lana ahí, ¿verdad? Pues son los tres. Muchas felicidades. ¡Vamos!